Hey soy el admin, me presento si soy el admin Hey toma asiento si soy el admin, me presento si soy el admin Soy el admin, soy el administrador de este puto grupo Tengo mis locos, soy un astuto, estoy aquí solo por unos minutos Me basta y me sobra que rinda mis frutos Hey soy el admin, me presento si soy el admin Hey toma asiento si soy el admin, me presento si soy el admin Soy el admin, soy el admin